El comercio y variedad de productos de temporada ya son parte de las ventas en el centro de San Salvador, donde se ofrecen arbolitos navideños decorados o iluminados. El precio de los árboles varía, ahí hay de 32 dólares, aquí se le hace precio, también lo que tenemos son las guías, hay nuevos productos que han entrado, arañitas, que son a base de control. La mayoría de comercios se ubican sobre la 5ª avenida Sur, en las cercanías a la calle Rubén Darío, atendiendo de 6 de la mañana a 7 de la noche. Para este año, los productos son diferentes y los vendedores ofrecen variedad y comodidad de precios. Mire, tenemos guía navideña de la grande, de la pequeña, mediana, cascadita, tenemos también manguera, tratamos de tener un poquito de todo, va para hacerle variado, ¿verdad? ¿Y los precios entre cuántos siglan? De un dólar hacia arriba, un dólar, unos 50, dos dólares, tres dólares, hay de a cinco, hay de a doce. Para que pueda hacerse una idea de la inversión en la decoración de un arbolito, oscila de la siguiente forma. Un arbolito navideño normal, 12 dólares. Una guía de 100 luces, 4 dólares. Un tubo de bombitas navideñas, 1.75 de dólar. Una estrella para el árbol, 1.25 de dólar. Una chonga grande, 2 dólares con 50 centavos. Y una caja de adornos variados para el árbol, 1 dólar. Haciendo una inversión de 22 dólares con 50 centavos, al menos en los comercios del centro de San Salvador, donde se manejan los precios de una forma similar. Figuritas para el nacimiento, luces navideñas, regalos para niños y la decoración en general para la fecha es lo que se puede encontrar en el centro de San Salvador. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios.